¿Cómo te llegó esta invitación a Quise Baila? ¿Te la esperaste, por ejemplo? La Janice, por ejemplo, no se la esperaba. No, yo tampoco. O sea, había pasado que me habían invitado como a algunos programas similares, como estos de imitadores, como... no me acuerdo el programa como se llamaba, pero que uno tenía que llevar a un cantante y bailar. Sí, como... de covers. De covers. Y no, pues dije como zapatero a tu zapato. Como no, 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 yo actúo, trato de actuar. Eso es lo que estudié y lo que creo saber hacer. Entonces dije, no, no me quiero exponer a eso. Y llega este llamado, que yo creo, yo creo que tiene que ver porque tengo una amiga que es coreógrafa también, que se llama Brigitte Catan, sequísima. Ha trabajado con muchos artistas nacionales e internacionales y ella me ha empujado a hacer algunos videos de Instagram. Ah, mira. Entonces justo hace poco hicimos otro video de como de baile y yo creo que por ahí dijeron, ah, quizás Hernán se atreve y me llamaron. Lo pensé, porque era un nivel de exposición alto, hacer algo que no manejas y no quería pasar ridículo. Es como que un poco el miedo al ridículo que esté. Pero no, después dije ya, algo que me gusta, siempre me ha gustado bailar. Nunca me he dado la oportunidad por pudores, por ciertos miedos, como de aprender. Y dije ya, voy. Además que sabemos que los actores y las actrices en su formación tienen también esto de las tablas, de bailar, de moverse, de expresión corporal. El movimiento. Sí, pues pasamos por, todos los años pasamos, por lo menos en mi escuela, por un ramo que se llama movimiento, que es como danza, danza-teatro. Pero no profundizamos al nivel que profundizan los bailarines. Entonces, es como más contar historias con algunos textos, pero más como desde la expresión del cuerpo, las emociones, cómo te afecta, cómo cambia tu cuerpo con ciertas emociones. Entonces, claro, había pasado por pinceladas, pero nunca el baile tipo espectáculo, show televisivo. ¡Gracias!